Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ya, como ve, hemos sido buenos, no le hemos interrumpido en esa cena familiar, que imagino que todo ha pasado a ustedes muy bien, se han deseado suerte toda la familia, pero desgraciadamente la actualidad manda y sabemos que el pasado lunes, pasado día 30, se hizo esa reunión infamente de Iglesias y Sánchez para ver si verdaderamente tenemos gobierno el día 5, ¿no? Efectivamente, pues sí, por ahí parece que van los tiros, parece que esto se va cerrando y lo que decíamos desde el inicio, que ese gobierno de Frente Popular efectivamente se está fraguando y tienen toda la intención de llevarlo a buen puerto, que va a ser el peor puerto para España. Y los puntos que se están trazando, unos son los que se dice y otros los que no se dice. Los que se dice son para temblar, los que no se dicen son para salir corriendo, o sea, los que se dicen hablan directamente de subidas de impuestos con creación de nuevos tributos, tributos masivos que se van a desarrollar en el ámbito financiero, que se van a desarrollar, por ejemplo, también en el ámbito de las nuevas tecnologías. Es decir, mientras todo el resto de países pelea por atraer a determinadas empresas tecnológicas, nosotros estamos anunciando que las vamos a bombardear fiscalmente. Lo mejor es cuando le preguntas esto a cualquiera de estos cerebros económicos del socialismo, te dice que no, que no, que es que con eso van a venir y además van a pagar más. Dice, pues nada, habrán descubierto ustedes el nuevo telón de acero, porque yo pensaba que las empresas eran libres y, por tanto, van donde les da la gana. ¿Van a ir al sitio donde se las castiga más? Complicado. Va a haber un nuevo impuesto mínimo obligatorio para las empresas del 15% y del 18%, del 15% para el común de los sectores empresariales, del 18% para el sector hidrocarburos y para el sector financiero. Un impuesto mínimo, es decir, independientemente de que por las deducciones te puedas aplicar menos, vas a tener que pagar sí o sí un 15%. Simplemente para que se haga una idea, la audiencia de lo que estamos hablando, el tipo mínimo va a ser del 15%. Bueno, el máximo y único en Hungría es del 9%. Entonces, repito mi pregunta, ¿cuántas empresas van a estar deseosísimas de venirse aquí? En Irlanda es del 12,5%. ¿Cuántas van a querer venir aquí? Del 12,5% el general, el que se paga en total. ¿Cuántas van a querer venir aquí para pagar un mínimo del 15% o del 18%? Bueno, impuestos, por supuesto, a las transacciones financieras, impuestos al diésel, impuestos de nuevos tramos dentro del IRPF para los que cobran más de 130.000 euros y los que cobran más de 300.000. Todo esto, incluso haciendo los cálculos de la lechera que hace esta gente, es que ni tan siquiera salen las cuentas de lo que supuestamente están anunciando que vamos a recaudar de más. Con lo cual, repito el inicio de mi exposición, lo que nos dicen y lo que no nos dicen. Evidentemente, va a haber muchas otras subidas que van a ir por sucesiones, por donaciones, por recuperación del impuesto de patrimonio, por elevación del impuesto de transmisiones patrimoniales, por impuestos de forma masiva a todo lo que ellos consideran que son lanzamiento de emisiones contaminantes, que es calefacción, calderas, etcétera, etcétera. Y luego está la parte que no es que no digan, sino que la ocultan, pero la conocemos todos, que es la parte de destrucción de la Unidad de España. Es decir, todo lo que se ha pactado con Esquerra tiene dos cabezas visibles o dos puntas de lanza visibles. Una, destrozar nuestro sistema judicial, permitiendo que personas condenadas en firme por un Tribunal Supremo puedan salir de prisión de una forma inmediata, haciendo un indulto camuflado, un indulto clandestino. Y, segunda cuestión, directamente el caminar hacia una consulta, hacia un referéndum separatista que les permita fraccionar España. Carlos, de todas formas, lo que uno se pregunta, los telespectadores estaban preguntando, es esta prisa de Sánchez para ser investido presidente del Gobierno. Y, sobre todo, lo que ha salido de la crítica, que ha salido en muchísimos medios últimamente, y, sobre todo, en la opinión pública, es que su majestad el rey haya dicho a Pedro Sánchez que fume el Gobierno cuando sabe que lo va a formar con aquellos que quieren destruirlos a España. ¿Esto cómo se puede entender? ¿Cómo los telespectadores pueden entenderlo? Bueno, yo hay una primera parte de lo que ya has comentado, que yo creo que es importantísimo, el tema de lo de las prisas. Vamos a ver, lo de las prisas todos pensábamos que era única y exclusivamente por el tema de Esquerra, por la competencia que tenía Esquerra en Cataluña con un posible adelanto electoral que podía fraguar Torra y Puigdemont desde Junts per Cat. Y, claro, lo que hemos descubierto es que había otro factor. Otro factor con el que no habíamos contado y que es importantísimo. ¿A qué factor me estoy refiriendo? Al factor Bolivia. O sea, lo que ha ocurrido en Bolivia es de una gravedad máxima. Y es la demostración de que todas las instituciones en estos momentos, por parte de Pedro Sánchez, son susceptibles potencialmente y en la práctica están siendo utilizadas para fines políticos. Es decir, nosotros hemos mandado allí a una supuesta agregada comercial rodeada de una colección de personas, de una serie de agentes encapuchados, que iban con un cometido. Y el cometido que llevaban era el de directamente sacar a una persona en concreto. Se habla de dos, podían ser dos, pero había una persona que era la que tenía una grandísima importancia para las negociaciones de Pedro Sánchez y, por lo tanto, para sacarle de la Embajada de México en la par. ¿Qué era lo que buscaban y qué era lo que estaba pasando allí? Bueno, esta persona se llama Héctor Arce. Es un exministro de Evo Morales, que en estos momentos, porque está cambiando todo, en Bolivia se ha cobijado en la Embajada de López Obrador. ¿Por qué se ha cobijado? Bueno, básicamente porque han empezado a cursarse determinadas órdenes de detención por parte de la Fiscalía Boliviana, exigiendo que estas personas por delitos de incitación a determinados delitos, por delitos de terrorismo, etc., sean detenidos. Ahí se ha cobijado Quintana, que es calificado, por ejemplo, por algunos de los máximos representantes en estos momentos de Bolivia, el diosdado cabello de Bolivia. Y Héctor Arce es la persona que tenía los contactos directos de pago de suministro de dinero a partidos como Podemos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si estas personas al final son detenidas, si la Fiscalía Boliviana los interroga y estas personas cantan, pues la información que pueden dar puede poner en serios aprietos a Podemos. Y si pone en serios aprietos a Podemos, pone en serios aprietos a la conformación de gobierno de Pedro Sánchez. Y en medio de todo eso es cuando nosotros hemos mandado allá a un grupo de personas a hacer una especie de pasillo, ¿para qué? Y la información que nos llega de Bolivia es que era para sacar a estas personas. Traducido, para que la justicia boliviana no pueda actuar contra ellos y no los pueda interrogar. Claro, y la pregunta que surge es obvia. Esta orden no viene de una embajada. Esta orden viene de un gobierno. Ese gobierno en funciones es el de Pedro Sánchez. Claro, y Pedro Sánchez es el máximo interesado en que no se conozca esa información, porque si no tiene problemas para conformar un gobierno con Podemos. Entonces, el número de cosas que os estaba escuchando antes, cuando estaba esperando en el teléfono, que estabais hablando de la abogacía del Estado y lo que está ocurriendo. El tipo de ataques que está desarrollando Pedro Sánchez a las instituciones. O sea, Pedro Sánchez no tiene ningún derecho a utilizar a policías en este tipo de misiones. Pedro Sánchez no tiene ningún derecho a hacer este tipo de misiones. Pedro Sánchez no tiene ningún derecho a hacer este tipo de intromisiones en Bolivia. Pedro Sánchez no tiene ningún derecho a estar ocultándonos la información de cosas que hace de una gravedad máxima. Pedro Sánchez no tiene ningún derecho a negociar con Esquerra o la Partición de España. Pedro Sánchez no tiene ningún derecho a torturarnos fiscalmente, pero Pedro Sánchez hace todo eso y muchísimo más. Pedro Sánchez le da olímpicamente lo mismo qué tipo de instituciones pisotee. Si es la abogacía del Estado, si es el CIS, si es la justicia entera, si es el Tribunal Supremo, le da olímpicamente lo mismo con tal de seguir gobernando. Es decir, esta persona es un auténtico peligro público y esta es la persona que en este momento está conformando un gobierno. Carlos, pues vienes calentito después de la cena de Navidad. ¿Te ha pasado algo con la familia o qué? No, no, a mí no me pasa nada. El problema es que a mi gran familia que se llama España nos van a ocurrir muchas cosas, pero bueno. Pues nada, Carlos, un fuerte abrazo y disfruta de lo que queda de noche. Cuídate mucho. Un abrazo. Y feliz 2020.